¡A los... 9.45 minutos, seguimos conversando con el Dr. Franklin Almeida Ranciere, Ernesto Jiménez. Doctor, dentro de las interrogantes en torno a una posible candidatura del presidente Leónel Fernández, se encuentra la pregunta, sobre todo en gran parte de la juventud dominicana, nosotros tenemos la oportunidad de conversar con jóvenes, de tantear el ánimo de la juventud, de qué elemento nuevo podría ofrecer el presidente Leónel Fernández, siendo un hombre que ya ha pasado tres veces por la presidencia de la República Dominicana. ¿Cómo puede él encarnar el deseo de cambio, de transformación, cuando ya su obra de gobierno está ahí, se conoce, y buscaría una cuarta presidencia de la República Dominicana? Bueno, yo me pregunto, porque es un tema que he manejado por mucho tiempo también, ¿qué es lo nuevo y qué es lo viejo de una sociedad? Y realmente siempre me, obligatoriamente me he ido a lo que es el pensamiento, a lo que es el planteamiento, a lo que es la ideología, a lo que es la forma de ver la sociedad. O sea, hay jóvenes viejos, y hay viejos jóvenes. Yo quiero ponerme entre los viejos jóvenes, porque es verdad, uno tiene que... Usted es muy activo en las redes. Sí, por ejemplo, soy activo en las redes, y tengo ahí un grupo de personas que más o menos comparten conmigo ese esfuerzo, y algunos de mis contemporáneos ni siquiera saben entrar a las redes. Usted tiene gente de mi generación que no sabe manejarte una computadora. Eso se dejaron envejecer. Pero el que se actualiza permanentemente no envejece. El joven, que a su vez no se actualiza, es un joven viejo también. O sea, no miremos la cosa por un tema de edad, porque si es un tema de edad, entonces no es verdad que va a haber igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades significa cuando usted hace un esfuerzo particular, distinto al otro, y alcanza el mérito y en consecuencia la posición que está buscando o los objetivos que persigue. Aquí hay jóvenes que creen que por ser jóvenes, ya. Leónel es un renovador permanente. Y ahí voy al tema. Ahora bien, yo quiero comparar eso con esta otra cosa. La reelección se permite en muchos países, y en el nuestro inclusive, un mandato consecutivo y nada más. Dos mandatos. ¿Por qué? ¿Por qué me pueden decir a mí? Porque esa persona puede seguir gobernando si es buena. ¿Qué es lo que se ha dicho de Danilo? No, pero es regla de juego que hay que respetar. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué personalizamos los asuntos? ¿Por qué no decimos que el PLD debe seguir gobernando hasta cuando pueda seguir gobernando porque el pueblo lo apoye? ¿Por qué tiene que ser una persona física la que exprese las ideas básicas de todo? ¿Por qué no una organización, un colectivo? O sea, yo digo esto, en resumen. El PLD puede reelegirse. El que no puede reelegirse es el que esté en el mando por un problema del límite en el poder. Hay un tema que establece que eso está visto mundialmente ya, hace tiempo. Inclusive hay pronunciamientos interesantísimos de juristas y constitucionalistas. A propósito de aquello que decían originalmente, Danilo puede reelegirse, decían, porque ese transitorio es inconstitucional, porque están violentando su derecho a elegir y ser elegido. No, no le están violentando ese derecho. Es una regla de juego establecida como límite de poder, porque si vamos a eso, entonces Danilo va a tener más oportunidades y, digamos, pudiera usar el poder, cómo no, y eso no cabe mucha duda ni mucha especulación, frente a cualquier otro de los candidatos del sistema partidario. Leónel Fernández, si es capaz de expresar la renovación, tendrá el apoyo de los jóvenes. Si no es capaz de hacer eso, no lo va a tener. Doctor, una pregunta. ¿Por qué usted considera que el danilismo se ha vuelto tan atropellante dentro del PLD? Lo quieren todo para ellos. Metieron a toda su gente en el comité político, ahora volvieron y sacaron a Félix y a Díaz Rúa y pusieron a dos de ellos. Su propia actitud desde el poder es una manera atropellante, lo que le han hecho al expresidente Leónel Fernández. Entonces, ¿qué provocó ese quiebre en esa relación en el PLD? O sea, ¿por qué estas gentes son tan así? Y en ese orden, también adicionándole a tu pregunta, ¿cree que en eso que comentó, Orlando, de que se impusieron en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, como que lo quieren todo, ¿cree que se respetó ese acápice del acuerdo que habla de equilibrio en las cámaras legislativas? ¿Iría conectada la pregunta, Orlando? No, eso mismo, no, eso no se respetó. Eso no se respetó como no se quiere respetar tampoco. Ya no solo un acuerdo hecho en el PLD, ratificado por todos sus organismos de dirección, y hasta por un tribunal, el tribunal electoral, cuando le llevaron eso al tribunal electoral, sino además que se consignó en la Constitución, que es el transitorio. Y eso no se quiere respetar, y hay muchas formas de irrespetar las cosas, y señales para irrespetar. Ahora bien, la pregunta que me haces tiene mucho que ver con lo mismo que he manejado. Si no hay un límite en el poder, la sociedad dominicana va a tener problemas, aunque se llame como se llame el que preside el país. ¿A qué usted cree que un límite del poder? La Constitución te lo establece. Límite para un mandato. Tú tienes un mandato consecutivo y ya terminaste. Límite para que una serie de normativas constitucionales que están establecidas se te respeten. Digamos, derecho a la libre expresión. Si eso que está en la Constitución se violenta, ustedes tienen que callarse. Doctor, brevísimamente... Hay o no autocensura en muchos de ustedes. Como medio de comunicación, yo no digo a ustedes lo que están aquí. Hay autocensura, evidentemente. Doctor, para los que plantean que el presidente, por una cuestión de estrategia política, no debe definir su situación de que no va a buscar una nueva reelección, porque se le caería el gobierno. ¿Qué usted le respondería? A esa persona decirle que el tema está en que Danilo aspiró a ser presidente. Y llámese Danilo como se llame. Las reglas de juego fueron establecidas en la Constitución y él no tiene que decir por qué se queda la soledad al poder. Yo quiero preguntarte, yo te quiero preguntarte a ti. ¿Y Obama cómo pensó? O sea, vamos a donde las instituciones funcionan. Debió aclarar el presidente el tema en la entrevista y decir definitivamente... Es que si alguien hace un tema, lo elemental es una cosa. La Constitución dice cómo se hacen las cosas. Mira, un minuto... Y él dijo en marzo, y yo tuve que decir por varios medios... Usted le mandó a releer los acuerdos de 2015. Doctor, no está siendo usted muy duro. Mira, nos quedan dos minutos y yo creo que el doctor me responda básicamente sí o no. Por cuestión de ti no me han dejado, usted ve. Me están atropellando. Si el sector leonel le teme a la oposición internacional que pudiera hacerle Estados Unidos, si ven eso como un obstáculo para ustedes llegar al poder. ¿Oposición a quién? A los leonelistas, a figuras como por ejemplo Feli Bautista, a Víctor Díaz Rúa. Pero esas son personas individuales. Vamos a ver a de qué se trata. Porque la verdad es que en primer lugar si dentro del PLD hay un sector que más o menos mantiene una relación de respeto y adecuada con el poder regional que son Estados Unidos somos nosotros. No tenemos por qué pelearnos con ellos, porque excepto que metan su nariz a donde no deben meterla. Entonces no hay razón para pelearse con un sector tan importante como son los Estados Unidos, que por demás es el primer mercado de la República Dominicana. Entonces mañana la actividad en donde se mostrarán más de un millón de firmas al presidente Leónel Fernández es o no es un lanzamiento formal de su candidatura a la presidencia. No, es un señal músculo. ¿Señal músculo? Sí, claro. Fuerza organizada. Y eso no quiere decir, verdad, que hay un gran público que también desearía que él saliera siendo candidato, pero hay que entender lo siguiente. Eso tiene su momento. Y no es mañana el momento. Ahí dijeron, por ejemplo, que esa actividad no se podía hacer. Y hasta un acto o algo así la mandaron. Y hoy veo en el letín de hoy al presidente de la Junta Central Electoral diciendo, no, esa actividad no es verdad que es violenta ninguna ley. Entonces, aquí hay algo que es lo siguiente, y estamos en lo mismo. Si un partido político solo puede actuar, activarse y moverse en las normas, en los periodos de pre-campaña y campaña, muere como partido político. Un partido político es una organización permanente de oposición al gobierno si está afuera y de gobierno si está de él. Funcionaría solo como maquinaria electoral. ¿Por qué lo quieren? Exacto. Los partidos se han convertido en eso. Y tanto que se critica eso, pero se apoyan con la misma ley. La ley de partidos, que se supone tiene como objetivo revitalizar el funcionamiento de estas instituciones, terminaría derrumbándolas, enterrándolas. Así es. Señores, gracias al doctor Frasín Almeida por estar con nosotros. Gracias, doctor. Esperamos que se repita pronto, para poder actualizar estos temas con ustedes. Eso depende de ustedes, pero no creo que les guste mucho a ustedes la idea. Claro, por supuesto que sí. Demonstró una faceta de diferencia. Claro, claro que sí. Es que ese soy yo, ese soy yo realmente. Nosotros teníamos miedo. El que ustedes me ven a mí combatiendo es que también alguien tiene que tener el cuchillo en la boca. El policía más. Señores, la calidad humana del doctor Almeida, ustedes la han podido palpar hoy. Y es bueno que el pueblo también lo entienda, doctor, porque usted a veces vende una imagen muy dura. Pero él lo dijo, él está cumpliendo su papel, también con el cuchillo. Señores, gracias. Hasta el próximo sábado. Cambio y fuera. El sol de los sábados. El sol.